Bienvenidos a Slavia Hola les habla Davritz y bienvenidos a Slavia nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos hoy 1 de marzo del 2024 tenemos en boletines Slavia esto se llama genocidio y recuerda el holocausto Petro anuncia que Colombia suspende toda compra de armas a Israel el presidente colombiano Gustavo Petro anunció este jueves que su país suspenderá la compra de armas a Israel en virtud de los más recientes bombardeos del ejército israelí a civiles que esperaban para recibir comida en la franja de Gaza el mundo debe bloquear a Netanyahu Colombia suspende toda compra de armas a Israel sostuvo Petro en comentario adicional el mandatario calificó el incidente como muestra de un genocidio y afirmó que recordaba al holocausto así a los poderes mundiales no les guste reconocerlo Petro ha sido uno de los líderes latinoamericanos más críticos con la actuación de Israel en Gaza indignante es asesinar a niños con bombas me indigno contra el genocidio escribió como respuesta a expresiones del ministro de defensa de Israel bloqueo total contra esos genocidas de Israel ya basta en la siguiente noticia tenemos Rusia estima en más de 44.000 las pérdidas de militares ucranianos en combates las fuerzas armadas de Ucrania han sufrido hasta el día de hoy más de 44.000 bajas entre sus militares desde el inicio de los combates en febrero del 2022 anunció este martes el ministro de defensa de Rusia Sergei Shoigu después del fracaso de la contraofensiva los mandos militares de las fuerzas armadas de Ucrania tratan de estabilizar la situación a cuenta de las reservas restantes y evitar el colapso del frente resumió Shoigu agregando que las tropas rusas no permiten que su adversario envíe refuerzos a las zonas de combate e impiden que contraataquen desde el inicio de este año las tropas ucranianas pierden cada día un promedio de más de 800 personas y 120 unidades de armamento incluyendo el extranjero mientras que los militares rusos han liberado en este periodo alrededor de 327 kilómetros cuadrados del territorio de las nuevas regiones de Rusia afirmó el ministro en la última semana las fuerzas rusas expulsaron a los soldados ucranianos de las localidades de obeda las toshkino y severnoye situadas en la república popular de donetsk como resultado de las acciones decisivas y activas de nuestros militares se reduce el potencial de combate de las fuerzas armadas de ucrania concluyó Shoigu quien sostuvo que la estrategia de eeuu de contener a rusia a cuenta de las vidas de los ucranianos y el apoyo militar y económico a gran escala al régimen de kiev está abocada al fracaso se metieron con rusia y salieron trasquilados así de sencillo en la siguiente noticia tenemos militares alemanes planean ataques contra el puente de crimea según audio filtrado agencias de inteligencia rusas han interceptado una comunicación de altos mandos militares de alemania en la que supuestamente discuten cómo van a bombardear el puente de kerch que une a la península de crimea con la parte continental de rusia según ha informado la directora del grupo rt margarita simonian en la grabación no se nombra directamente el puente de crimea sino que hablan del puente del este si bien geográficamente allí sólo hay un puente estratégico la conversación grabada a la que hace referencia simonian tuvo lugar el 19 de febrero del 2024 entre varios altos cargos de las fuerzas armadas de alemania en particular figuran el inspector de la fuerza aérea alemana el jefe de dirección de operaciones y ejercicios del comando de la fuerza aérea así como otros dos altos militares jugando con fuego otra vez alemania pero recuerden que esta vez van a recibir un destino muchísimo peor que quemarse en la siguiente noticia tenemos la cia ha creado y gestionado una red de bases secretas en ucrania durante los últimos ocho años la cia habría financiado y mantenido una red de bases secretas en ucrania a lo largo de la frontera rusa durante los últimos ocho años al menos 12 emplazamientos secretos con propósitos de espionaje se han construido a lo largo de la frontera rusa desde el 2016 estos fueron financiados y equipados un 110 por ciento por la agencia con las bases en marcha la cia proporcionó a los ucranianos información de inteligencia para realizar ataques selectivos con misiles rastrear los movimientos de las tropas rusas y ayudar a mantener las redes de espionaje asimismo también habría ayudado a kiev a formar una nueva generación de espías ucranianos que operan en rusia y en toda europa según informan pillados con las manos en la masa con la inteligencia rusa no se juega en la siguiente noticia tenemos todo con lo que están asustando al mundo amenaza con un conflicto nuclear putin advierte a occidente en su discurso clave en el arranque de su discurso el mandatario recordó que este año se cumplen 10 años de la legendaria primavera rusa en referencia al levantamiento de la población rusoparlante del este y el sur de ucrania tras el golpe de estado en kiev del 2014 por lo que expresó su orgullo por la valentía de los héroes de sebastopol crimea y donbass la operación militar especial lanzada en febrero del 2022 para apoyar la lucha de los residentes de donbass contra el acoso por parte de kiev ha sido apoyada por la mayoría de los rusos dijo al tiempo que apuntó que los militares en el frente lo saben las fuerzas nucleares estratégicas se encuentran en estado de plena disposición para su uso garantizado lo que planeamos en materia de armamento del que hablé en mi discurso del 2018 se ha completado todo o se está ultimando anunció el mandatario ruso occidente declara que moscú planea atacar europa al tiempo que va eligiendo objetivos para los ataques contra rusia y ya están hablando de enviar contingentes de la otan a ucrania declaró el líder ruso evocando las insinuaciones hechas el lunes por el presidente francés nos acordamos del destino de los que enviaron sus contingentes a nuestro país en el pasado ahora las consecuencias para los intervencionistas serán mucho más trágicas al final tendrán que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio dijo el mandatario el mandatario subrayó que moscú es consciente de que occidente intenta arrastrar a rusia a una carrera armamentista desgastar al país y repetir el mismo truco que hizo con la urs en lugar de rusia necesitan un territorio dependiente y moribundo que se desvanezca donde puedan hacer aquello que deseen señaló en referencia a los hábitos coloniales del occidente colectivo en esencia les gustaría hacerle a rusia lo mismo que hicieron en muchas regiones del mundo incluida ucrania traer discordia a nuestro hogar y debilitarnos desde dentro calcularon mal sostuvo putin agregando que a día de hoy eso es algo absolutamente obvio también dijo que las informaciones acerca de que moscú planea desplegar armas nucleares en el espacio son infundadas tales insinuaciones que no son más que insinuaciones son una trampa para empujarnos a las negociaciones en sus propios términos que únicamente favorecen eeuu señaló mientras tanto rusia aboga por aunar los esfuerzos de la comunidad internacional para responder a los retos globales que suponen transformaciones de la economía mundial así como del comercio las finanzas y mercados tecnológicos mientras los antiguos monopolios y estereotipos relacionados con ellos se están derrumbando aseveró el jefe de estado el presidente dedicó una gran parte de su discurso a la política económica y social del país planteando una serie de metas en una amplia gama de direcciones asimismo putin anunció medidas para compensar la carencia de profesionales y la falta de tecnologías avanzadas propias lo que amenaza con una posible ralentización económica mediante el reforzamiento de la conexión en todos los niveles educativos desde la escuela hasta la universidad para que se adecúen a una lógica y resultado común asimismo señaló que es necesario consolidar una experiencia positiva en el ámbito de la política de la juventud abogando por un proyecto para el futuro de rusia que apoye a los jóvenes del país clarito como el agua en la siguiente noticia tenemos transnistria solicita a rusia protección ante la creciente presión de moldavia el congreso de los diputados de la república moldava prinestroviana que comparte fronteras con moldavia y ucrania ha aprobado este 28 de febrero una resolución que solicita a rusia implementar medidas para proteger transnistria en el contexto de la creciente presión por parte de moldavia que considera a la autoproclamada república parte de su territorio el documento también evoca el hecho de que en el territorio de la república moldava prinestroviana como se denomina oficialmente residen de manera permanente más de 220 mil ciudadanos rusos además la resolución subraya que la experiencia positiva única de la misión rusa para el mantenimiento de la paz en el niester así como el estatus de garante y mediador en el proceso de negociación además la resolución subraya la experiencia positiva única de la misión rusa para el mantenimiento de la paz en el niester así como el estatus de garante y mediador en el proceso de negociación. Entre las razones que han motivado la solicitud de ayuda a Moscú, el documento alega que Moldavia, de hecho, lanzó una guerra económica contra Transnistria, creando deliberadamente las condiciones previas para un déficit presupuestario multimillonario en la República autoproclamada. Además, los diputados acusan a las autoridades moldavas de aspirar a destruir el sistema sanitario de Transnistria mediante el bloqueo de los suministros de medicamentos y equipos médicos. Están repitiendo los mismos pasos que Ucrania. Moldavia te veo mal. En la siguiente noticia tenemos Rusia. Kiev torturó hasta la muerte al periodista Gonzalo Lira y Estados Unidos no hizo nada para salvarlo. Estados Unidos no hizo nada para salvar al periodista y bloguero chileno estadounidense Gonzalo Lira, que fue torturado hasta la muerte por las autoridades ucranianas, declaró el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto en Ucrania. El embajador ruso ante el organismo comentó las declaraciones de la representante estadounidense que acusó a Rusia de la muerte del activista Alexei Navalny. Mi colega estadounidense, tratando de encontrar nuevas razones para atacar a Rusia, acaba de mencionar a Alexei Navalny, condenado por delitos penales reales y que murió en prisión por causas naturales, dijo. ¿Puede responder por qué el régimen de Kiev torturó hasta la muerte al periodista estadounidense Gonzalo Lira sin que usted ni sus dirigentes hicieran nada para salvarlo? Preguntó en ese contexto. De acuerdo con sus palabras, Washington guarda un silencio vergonzoso sobre esto y otros crímenes del régimen de Kiev. Le cerró la boca. Increíble. En la siguiente noticia tenemos Zahárova sobre Ucrania. Por mucho que se azote a un burro muerto, no sirve de nada. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zahárova, ha subrayado la inutilidad de la ayuda financiera y militar que los países del occidente prestan a Ucrania en su conflicto con Rusia. Por mucho que se azote a un burro muerto, no servirá de nada. No se levantará y lo pará, dijo este miércoles la vocera en rueda de prensa. Por otra parte, Zahárova sugirió a las naciones europeas que pregunten a sus gobiernos qué esperan obtener a cambio del régimen de Kiev, que asegura que ya no controla la situación en absoluto, ni en el campo de batalla, ni en el espacio político y que nunca más obtendrá victorias ni siquiera visibles o ilusorias. La cruda realidad, ¿en qué hueco los han metido? En la siguiente noticia tenemos, crean un diminuto robot que podría ayudar a tratar aneurismas y tumores cerebrales. Un grupo multidisciplinario de científicos de instituciones chinas desarrolló un robot de microfibra magnético que puede bloquear el suministro de sangre en capilares de muy pequeño diámetro. Este robot blando con forma de espiral cuya estructura se controla magnéticamente de forma remota podría reducir el riesgo de hemorragias por aneurismas cerebrales y matar de hambre a los tumores cerebrales al cortar el flujo de sangre. Los científicos advirtieron que los robots estaban en sus inicios y que se necesitan más pruebas utilizando diferentes tamaños de robots, materiales y sistemas de posicionamiento para guiarlos. Sin embargo, concluyeron que los dispositivos tienen potencial y allanarán el camino para la embolización robótica sin ataduras de aneurismas y tumores cerebrales en el futuro. Una excelente noticia, la ciencia médica china avanza. En la siguiente noticia tenemos, se agotan casi todas las entradas para los Juegos del Futuro. Las entradas para las competiciones de los Juegos del Futuro prácticamente se han agotado, declaró este sábado Vladimir Leonov, el ministro del Deporte de la República Rusa de Tatarstán, donde se celebra el primer torneo internacional en el formato fígital de la historia. De acuerdo con Leonov, la organización del torneo al que calificó de un producto completamente ruso resultó digna. Aquí hay una energía positiva. A todo el mundo le ha gustado todo, señaló. Se han vendido casi todas las entradas. Se puede ver que los estadios están llenos. Hoy todo el mundo ha corrido a las taquillas, donde casi no quedan entradas, afirmó añadiendo que aquellos que se hayan quedado sin entrada pueden ver las competiciones en las plataformas de streaming. Excelente noticia para el deporte que nos une a todos, sin exclusión alguna. En la siguiente noticia tenemos, Rusia acoge la mayor cita juvenil del planeta. Unas 20.000 personas de más de 180 países llegaron al territorio federal Sirius en las inmediaciones de la ciudad rusa de Sochi, en la costa del Mar Negro, para participar en el Festival Mundial de la Juventud, el mayor encuentro juvenil del planeta que arranca este 1 de marzo. Sus protagonistas son jóvenes que ya consiguieron notables éxitos como líderes estudiantiles y activistas políticos, emprendedores, artistas, atletas y voluntarios, entre otras tantas áreas. Unidos en un compromiso por un mundo mejor, lo que les une es que no les da igual el futuro de la humanidad. Un futuro cada vez más sombrío ante la creciente conflictividad internacional. En este contexto, el evento constituye una muestra de que el diálogo internacional no solo es posible, sino indispensable para evitar que el mundo caiga en el abismo. Una excelente noticia, el futuro es juntos, por encima de cualquier división. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.